Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más a RSTV Noticias. Atención a lo que se viene después de haber corroborado qué es lo que está sucediendo dentro de Israel, porque Israel ha comunicado algo brutal después de que Rusia haya estado entregando también armamento a Irán. Eso es lo que comunican y atención porque, tal y como hemos podido averiguar en esta cadena, miles de misiles de Irán, según todo apunta, estarían apuntando en este caso a Israel. Líbano y Rusia ahora mismo también parece que estarían unidos en esta batalla y ya han estado hablando incluso con Siria para despejar esas dudas del combate, un combate abierto que además cada vez se está haciendo más evidente. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que dice Netanyahu sobre estas garantías y estas tensiones que están habiendo evidentemente en un campo de batalla que cada vez preocupa más al norte, sobre todo a los altos del Gola. Vamos a escuchar al experto. Durante poco menos de una hora es de señalar que ha estado presente en ella la vicepresidenta Kamala Harris y se destaca que desde el 7 de octubre pasado Harris ha estado en más de una veintena de conversaciones telefónicas de Biden con Netanyahu. Pero es de señalar que esta conversación es la primera que ha habido entre Biden y Netanyahu en los últimos 49 días, ya que hay un distanciamiento precisamente entre estos dos líderes, dos aliados en un momento clave de la guerra de Israel en siete frentes. Entonces vemos que... Hay que recordar que son siete frentes activos y lo que más le preocupa a Estados Unidos de América y a la organización de Joe Biden, ¿qué es lo que es? Pues evidentemente el hecho de que haya otra guerra abierta precisamente con Rusia desde Siria. Es que además es un activo muy importante tener en cuenta el hecho de que ahora mismo Estados Unidos está súper incapacitada para llevar a cabo un ataque terrestre en Israel porque, bueno, primero están con las elecciones y segundo también hay que tener en cuenta una cosa muy importante y es que al fin y al cabo, ¿qué es lo que le está sucediendo realmente a Israel? Pues bien, tiene un grave problema porque Estados Unidos ya le ha dicho que no va a permitir que se siga llevando los ataques dentro del Líbano, incluso le han confirmado. Pero Rusia sigue avanzando con esos misiles, sigue sobre todo mandándole información privilegiada a países como Irán y esto es lo que ha dicho Netanyahu que prácticamente no va a tolerar bajo ninguno de los aspectos. Vamos a escuchar al experto. Aparentemente el tema central tratado ha sido la prevista respuesta represalia israelí contra Irán después de que hace una semana ahora Irán lanzara 200 misiles balísticos contra el interior de Israel. Es de señalar que en este aspecto ahora tenemos a los medios de comunicación israelíes que citan al ministro de defensa de este país, Joab Gallant, quien asegura algo realmente sorprendente. Dice que la respuesta israelí será letal, precisa, sorprenderá a los iraníes. Eso es lo que hemos estado también viendo en capítulos anteriores. Joan Gallant lo ha dejado muy claro y con los comunicados de Estados Unidos que prácticamente les están diciendo a Israel, oigan, ustedes no ataquen a el Líbano, no ataquen directamente sin nuestro consentimiento. ¿Qué significa esto? Netanyahu prácticamente ha dicho, no, no, nosotros podemos atacar a quien nos apetezca. Estados Unidos está muy enfadado porque lo que no pueden hacer bajo ningún aspecto es prácticamente eso, lo que les dé la real gana. O sea, hay que tener en cuenta que las iniciativas de Israel para llevar a cabo este tipo de ataques tiene que quedar completamente obsoleta. Esto lo decían también gobiernos como el ruso, gobiernos como el iraní, que hay que tener mucho cuidado porque Israel se está subiendo a la chepa. Y nunca mejor dicho, están haciendo lo que les da la real gana. Ahora bien, Irán ya ha comunicado. Tienen posible armamento nuclear y atómico que pueden utilizar contra Israel. Y Siria, que además es un activo muy importante de Rusia, está en la frontera y esperando a que pueda suceder algo, como digo, de características inverosímiles. Ahora también cuando estamos comprobando todo lo que Israel también está comunicando, dice, no, no, nosotros necesitamos atacar con todo, es curioso como Joan Galant ya ha dicho, nosotros no nos vamos a quedar callados y vamos a atacar a Israel con todo lo que tengamos y mucho más. Esto evidentemente nos hace entender que Israel no solamente está pretendiendo atacar con todo lo que tiene, sino que además lo va a hacer aunque haya un peligro atómico. Fijaros lo que dice, porque Hezbollah ha disparado docenas de misiles, esto acaba de pasar ahora mismo, nos lo acaban de enviar desde Washington, dice, en las últimas horas Hezbollah ha estado disparando más cohetes hacia el norte de Israel. El ejército israelí dice que detectó 40 proyectiles que generalmente son cohetes o misiles, disparados desde el Líbano hacia el área de la Alta Galilea. Algunos fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles de Israel, pero otros cayeron en la zona. Es decir, ahora se está comprobando como los misiles que llegan del Líbano son mucho más certeros de lo que eran antes. Y esto es lo que también el experto está indicando, y seguramente por eso Estados Unidos está diciendo, oigan, detengan todo esto porque ahora pueden ir a por nosotros con material nuclear, que no hay que olvidarse de eso, que es muy importante. No entenderán bien qué es lo que ha ocurrido. Entonces, todo esto hay que decirlo cuando en Irán están advirtiendo que caso de que Israel los ataque, entonces ellos también llevarían a cabo de nuevo una represalia potente contra Israel, algo que se teme, pueda desatar una guerra a gran escala. Y como decimos, estamos hablando de una guerra a gran escala atómica, que no se nos olvide de esto, porque Irán recientemente ha probado también bombas atómicas. Además, fijaros lo que nos traen desde Washington, porque dicen que hay más ataques en Beirut durante esta noche, no han cesado, o sea, continúan los ataques en barrios residenciales, dice, o por lo menos Hezbollah, y por eso también ha estado advirtiendo de que Israel está cometiendo crímenes de guerra, eso es lo que dice Hezbollah. Pero Israel asegura que esto es una mentira, que ellos simplemente están atacando a posiciones terroristas. Además, las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, dicen que arrotaron múltiples instalaciones de almacenamiento de armas en el área de Daieh y de Beirut, e instalaciones de almacenamiento de armas e infraestructura terrorista adicional en el sur del Líbano, han dicho. Dice esto Joan Galant, Se tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a los civiles, incluida la publicación de advertencia anticipada a la población de la zona, decía las FDI en X. Claro, ellos se atienen a las consecuencias, dicen, no, no, nosotros hemos estado enviando avisos y advertencias, por lo tanto, bueno, por más que intentemos decir que esto no ha sido una situación en la que nosotros hemos advertido, nosotros lo hemos hecho. Esto es lo que indicaba también las FDI dentro de las propias redes sociales. Pero Estados Unidos, ya lo ha dicho muy claro, nos da igual estas advertencias, no deben seguir estos ataques. Así que, mucha atención, Estados Unidos tendrá que tomar una decisión si apoyar a Israel o no. Así que la cosa está muy caldeada. Como siempre, nos veremos en el próximo capítulo. Hasta luego. ¡Gracias!